Bueno, entramos nosotros a este rack Sí Después de limpiar Les avisamos, ¿va? Les avisamos Entramos todos a la verga Una, dos, ya me bajé ¿Quién se queda al medio? Qué buena pregunta ¿Quién se va a quedar? No se metan No se metan, no se metan, no se metan Creo que no tienen Discord eso Oh, bueno, mandan las achingadas a nuestra madre Este está en Discord Sí, en pausa sí está El camarada sí está La vida es un riesgo Jali tiene que hacer el daño, cholo No mames Pues ya que bajen Bajen todos, solo así ¿Quién se queda en el medio, pues? Yo digo que esperen Porque van a salir Cuatro undead Yo me quedo en el medio Yo me quedo en el medio Va, ahorita vamos fuerte Pese, pese, pese Entren, pero no se muevan Entren, pero no se muevan Nos va a quedar en el undead No se muevan Ater a los pasillos Ater a los pasillos Ater a los pasillos Mejor que otros Ater a los pasillos Mejor que otros Se los va a cargar La fronja Quién sabe a la cola La verdad El de las manos Esa es más probable ¿Ater a? Sí ¿Quién se queda? No, ni idea Handmaiden Sobres, sobres Cómo te el pedo A la izquierda Quédense uno Era así A la derecha O a la izquierda ¿Los bajaron todos, güey? ¿Sabes? Bueno, ya Vente Aguas Aguas, está cabrón aquí Sí Chéguen, este da uno, güey Ya, lo vamos a sacar Para que todos le peguen Más rápido Acabo que tengo Fray desde ¿Qué me da? Jajaja Rábatelo ahorita, güey MPA, güey Lo más caro es que siempre que hacemos servirse nos dan MPA, güey ¡Tool! Yo quería el Talon, güey No, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan Sale en un D-Tragons, güey Rack, acomódate Ay, cabrón ¿Qué da, bolas, güey? No, espérate, espérate Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Ah, la perra me tiró toda la mano Deja, deja que tu mano deje de pegar No más dale escape y dejas de atacar Oye, que los demás sí la máxima, güey ¿Están limpiando el rayo completo? Sí ¿Lo quieres correr? No pregunto porque... Ahorita nada más vimos un destello azul Mira, me lo puedes tanquear aquí, güey, ya no se mueve Ya es uno, güey, métete, métete, métete Métete, métete, frack, métete Aquí lo mates, güey, ya Ok Listo Pisan Ya que vengan Subanse, subanse dos veces Dos veces, dos veces ¿Ya vamos? Sí, ya Ya ahorita me salgo Al templo ¿No van a hacer más seals? Ve, 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 gozzi Acá, acá, al sur, al sur, al sur, al sur, venga, 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 venga Yo me quedo acá afuera Listo, primer sello A ver si no me parece A ver si no me parece Sí Sí Esto自己 No me parece Até too, bien No me parece